El pecado original Dios creó al ser humano, lleno de gracias, bendiciones y poderes sobrenaturales, capaces de hacerlo gobernar la tierra y manejarla sin perjudicarla para nada, haciéndola cada vez más bella, perfecta y maravillosa, a fin de prepararnos para ir a la eternidad, donde la felicidad sería infinita y todavía más extraordinaria junto a Él y a los espíritus angélicos. Iríamos allá directamente en cuerpo y alma sin pasar por la muerte ni enfermarnos o sufrir algún accidente. Todos los animales, las plantas, los minerales, las aguas de los mares, obedecerían a nuestra voluntad. Podríamos sumergirnos en las aguas sin equipos o temor a ahogarnos. De allí en adelante podríamos viajar por todo el universo, conocer de cerca las estrellas y otros planetas, sistemas solares y galaxias. Jugar entre las nebulosas y disfrutar en todas partes de la presencia de la Trinidad Santísima penetrando cada vez más en sus maravillosos misterios. Todo esto nos lo dio gratuitamente sin ningún mérito de nuestra parte. Solamente nos puso una prueba de obediencia para que al menos tuviéramos un mérito propio y así crecer más en el amor agradecido a Él para ser más felices. Pero el hombre sucumbió a la tentación de ser un dios, como se lo propuso el demonio. A pesar de ser advertido paternalmente por Dios, el hombre se desordenó mental y físicamente, dejándose llevar por el egoísmo lo que lo hizo soberbio, iracundo, envidioso, avaro, goloso, lugurioso y perezoso. El pecado original fue un acto de desobediencia de un ser perfecto, camino a una perfección todavía mayor, pero sometido a la voluntad divina, un pecado contra un ser perfecto, autor de todo lo que existe, dueño y señor de su propia creación. La gravedad de este hecho trajo las catástrofes que todavía hoy padecemos, guerras, violencia, robos, estupros, mentiras, odios, ambición y muchas otras cosas más. ¿Quién podía solucionar esta desgracia? Solamente Dios, haciéndose hombre, enseñándonos el camino y la verdad, sacrificándose por nosotros. Es lo que veremos estos siguientes domingos, llamados por la Iglesia, tiempo ordinario, en el que el sacerdote celebrará la misa usando siempre el color verde y leyéndonos en el Evangelio hechos y milagros maravillosos de Jesús entre nosotros. Unámonos a María Santísima para poner en sus manos maternales nuestra participación en la renovación del sacrificio de Jesús en cada santa Eucaristía dominical, así como ella fue la primera en hacerlo junto a la cruz en el Calvario. Salve María. 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 Gracias.